Buen día hermano. Buongiorno a tutti. Buen sábado para todos. Aquí estamos. Aquí estamos en en tu verano y en mi invierno. Es random. El otro día le decía Victoria, para mí, el verano, porque aparte suceden cosas random. El verano en Argentina y el verano acá pasa lo mismo. Se termina la escuela, ya la gente empieza a planificar las vacaciones, ya tenés fiesta por todos los pueblos, podés comer, podés estar lleno de fiesta, 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 hermoso, todo espectacular, encuentros, recitales, música, el show del joven, en Milano dicen festivales, ciudad que va, ciudad que hay un festival nuevo, toda la agenda, todo el mundo se desvió por publicitar, cada ciudad publicita todo. En la Argentina es igual. Todos los pueblos hacen un evento, ya se programan que en enero está en fiesta, que en febrero está en fiesta. Bueno, hay una diferencia. Cuando empiezas a hacer este calorcito, empiezas a pasar eso, pasan dos cosas. Para mí llegan las fiestas, inmediatamente estamos encarando qué vamos a hacer para Navidad, y por otro lado, llega mi cumpleaños, ya de por sí ya llega mi cumpleaños. Ahora, error. Es todo error, todo error, todo error, todo error. Entonces va a decir, pero coño, uno sabe, ¿no? Entonces va a decir, es como random. Imagina, imagina Guadi, Victoria y Mika que cumplen año en estos días, y para ellos era el invierno, el verano, era mi cumpleaños. Y ahora es, tengo cumpleaños en verano. Y eso está bueno, ¿no? Pero también por otro lado, por ejemplo, Mika no le pasa porque ya no está en la escuela. Pero hacer un cumpleaños, como Mika, que cumple ahora en unos días, 15 de julio, aquí, es como hacer un cumpleaños en la Argentina, un 15 de enero. Invita a alguien a ver si va. No va nadie, no va nadie, todo el mundo está en su mundo, todo el mundo se va a vacaciones, está en la fileta. Olvidate de invitar a alguien para hacer un cumpleaños en esa fecha. Con Mika no pasaba en Argentina, porque Mika cumplió siempre el primer día de las vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno, 15 de julio, siempre, eterna, vacaciones de invierno. Coño, invitar a alguien que viniera a casa, oh, nos vamos a vacaciones, oh, nos vamos para afuera, nos vamos a esquiar, nos vamos para, oh, se cuenta bien. Entonces, también pasaba, entonces, a ella le pasó siempre. Pero, por ejemplo, Máximo, con 14 de diciembre, está en plena escuela, si quiere hacer la fiesta. Vengan todos, que estamos todos, o sea, increíble, puedo invitar a todo el mundo que vienen todos. Acá el 14 de diciembre se está arrancando el año, estamos a full. Las chimeneas... El 14 de diciembre está en pleno invierno. El invierno, estamos ahí. El 21 comenzaría, vamos a decir, pero ya está, ya está, ya hace frío, 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 frío. Así que es una cosa que, pero a mí el año pasado eso no me sucedió. Este año es el que me está sucediendo. Así que mirá, mirá por qué hay que hacer las lecciones todos los años, porque todos los años parece una cosita distinta. Pequeño detalle. Pequeño, pequeño detalle. Bueno, 189, dice, siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Lección 189, vamos a que se va a ver. Dice, hay una luz en ti que el mundo no puede percibir, y con sus ojos no la podrás ver. Ok, son los ojos del cuerpo. Pues estás cegado por él. No obstante, y recordemos que ayer la lección decía que la luz estaba dentro de nosotros, ¿no? Y vos también dijiste esto de la visión. No obstante, tiene ojos con los que poder verla. Está ahí para que la contentes. no se puso en ti para que se mantuviese oculta de tu vista. Esta luz es un reflejo del pensamiento con el que ahora vamos a practicar. Sentir el amor de Dios dentro de ti es ver el mundo renovado mediante, perdón, radiante de inocencia, lleno de esperanza y bendecido con perfecta caridad y amor. ¿Quién podría sentir temor en un mundo así? Dicho mundo te da la bienvenida, se regocija de que hayas venido, y te canta alabanzas mientras te mantiene a salvo de cualquier peligro o dolor. Te ofrece un hogar cálido y tranquilo, en el que permanecer por un tiempo. Te bendice a lo largo del día y te cuida durante la noche. ¿Cuál es el silencioso guardián de tus sueños santos? Ve en ti la salvación y protege la luz que mora en ti, en la que ve la suya propia. Te ofrece sus flores y su nieve como muestra de agradecimiento por tu benevolencia. Este es el mundo que el amor de Dios revela. Es tan diferente del mundo que ves con los ojos del cuerpo a través de los enturbiados ojos de la malicia y del miedo que uno desmiente al otro. Solo uno de ellos puede percibirse en absoluto. O sea que o ves el mundo real con los ojos del cuerpo, ¿no? Ves el mundo que ves con los ojos del cuerpo, el de la ilusión, o ves el mundo real con la visión santa, la visión del milagro, la visión interior. Dice, solo uno de ellos puede percibirse en absoluto. El otro no tiene ningún significado. A aquellos que ven surgir del ataque un mundo de odio para vengarse, asesinar y destruir, les resulta inconcebible la idea de un mundo en el que el perdón resplandece sobre todas las cosas. Y la paz ofrece su dulce luz a todo el mundo. Sin embargo, el mundo del odio es igualmente invisible e inconcebible para aquellos que sienten dentro de sí el amor de Dios. Su mundo refleja la quietud y la paz que refugia en ellos. La ternura y la inocencia que ven a su alrededor, la dicha con la que miran hacia afuera desde los inagotables manantiales de dicha en su interior. Contemplan lo que han sentido dentro de sí y ven su inequívoco reflejo por todas partes. ¿Cuál de esos dos mundos quieres ver? La decisión es tuya, más leves conocer la ley que rige toda visión y no dejar que tu mente lo olvide. Verás aquello que sientas en tu interior. O sea que como veo, cuando yo veo a mi hermano como pecador, estoy viendo es el pecado y el infierno. En mí. Exactamente. Si el odio encuentra acogida en tu corazón, percibirás un mundo temible, atenasado, cruelmente por los huesudos dedos y afiladas garras de la muerte. Mas si sientes el amor de Dios dentro de ti, contemplarás un mundo lleno de compasión y amor. Hoy pasamos de largo a las ilusiones según intentamos llegar hasta lo que es verdad en nosotros y sentir su infinita ternura. Su amor que sabe que somos tan perfectos como él mismo y su visión, el don que su amor nos ofrece. Hoy aprenderemos el camino, el cual es tan seguro como el amor al que nos conduce, pues su sencillez nos protege de las trampas que las descabelladas complicaciones del aparente razonar del mundo tienen como propósito ocultar. Haz simplemente esto. Una vez más, nos dice Jesús, haz simplemente esto. Escuchemos bien, haremos la oreja. Permanece muy queo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres y de lo que Dios es. Todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti misma. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzado. No conserves nada, no traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso y con las manos completamente vacías, ven a tu Dios. ¿Acaso no es él quien sabe cómo llegar a ti? Tú no necesitas saber cómo llegar a él. Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el Santo Hijo y Dios, que es Padre, sean eliminados silenciosamente para siempre. Dios hará lo que corresponde a ser en gozosa e inmediata respuesta. Pide y recibirás, mas no vengas con exigencias, ni le señales el camino por donde debe aparecer ante ti. La manera de llegar a él es simplemente dejándole ser como es. Pues de esa forma se proclama también tu realidad. Acá nos acaba de ver un manual de qué es y cómo es el diálogo con Dios, el diálogo con el Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo haga lo que yo digo como lo digo. Tienes que llegar con las manos vacías, con la mente abierta y el corazón dispuesto y decir cuando ya vas ante Dios es. Quiero es tu respuesta. No quiero saber nada ni decir yo cómo se resuelve una cosa. Así pues. Entonces, hoy no elegiremos el camino por el que vamos. Perdón, no elegiremos el camino por el que vamos a él. Pero sí elegimos dejar que él venga a nosotros. Y con esta decisión descansamos. Su amor se abrirá paso por su cuenta en nuestros aquietados corazones y en nuestras mentes abiertas. Es indudable que lo que no ha sido negado se encuentra ahí. Si es que es verdad y puede alcanzarse. Dios conoce a su santo hijo y sabe cómo llegar a él. No necesita que su santo hijo le indique a través de cada puerta abierta. Su amor refulge desde su hogar en tu fuero interno e ilumina al mundo con inocencia. Y para terminar nos da una oración que dice, padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos. Los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti. Y es a ti a donde acudimos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quien nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir. Y solo pedimos que tu voluntad, que también en la nuestra, se haga en nosotros y en el mundo para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. 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 Bueno. Ci vediamo domani. Otto. Así será. Ci vediamo domani. Saluto. Saluto.